Telerama Noticias presenta Hacia Dónde Vamos ¿Qué tal? ¿Cómo están televidentes en todo el país? Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de Hacia Dónde Vamos Esta vez Hacia Dónde Vamos con la Inteligencia Artificial Para ello hemos invitado al catedrático y consultor Fernando Sandoya Que está con nosotros, a quien lo saludamos ¿Cómo le va, Fernando? Buenas noches Buenas noches, Javier Bienvenido La verdad que la inteligencia artificial es la gran interrogante hoy en día Y es de alguna u otra manera aquella que se lleva a cabo a través de una serie de sistemas, algoritmos Y procesos determinados con la pretensión de emular la inteligencia humana a la hora de desarrollar tareas y habilidades propias del ser humano Y por eso en esta media hora vamos a dialogar con Fernando Sandoya Porque la primera pregunta que surge, Fernando, ¿qué es la inteligencia artificial? Sí, mira, la inteligencia artificial exactamente como tú lo dijiste Son sistemas fundamentalmente computacionales que tratan de emular la inteligencia humana Eso quiere decir el aprendizaje, o sea que las máquinas aprendan como aprendemos los humanos El análisis, la resolución de problemas, la toma de decisiones Entonces eso es lo que tratan de hacer estos sistemas ¿Y cuáles son esas características que debe tener o puede tener la inteligencia artificial? Bueno, digamos que tradicionalmente los sistemas de inteligencia artificial estaban entrenados para hacer tareas concretas Antes Sí, y ya voy a hablar sobre un punto de quiebre que hubo en noviembre del año anterior, del 2022 Por ejemplo, los sistemas de conducción autónoma de Tesla, eso ya es un sistema de inteligencia artificial Entonces el coche se maneja automáticamente, analiza que, por ejemplo, los objetos que se le presentan adelante Si es que es una piedra, si es un animal o una persona, si es que hay un cruce y según eso toman decisiones Entonces es un sistema de inteligencia artificial diseñado específicamente para conducir También hay herramientas de inteligencia artificial que se estaban desarrollando en el campo de la industria Por ejemplo, en el ámbito de la producción, para tomar decisiones, para la automatización de los procesos en las empresas Pero en noviembre del año anterior salió Chagipiti Entonces Chagipiti, digamos que tuvo un éxito inesperado E incluso para la gente que ya seguíamos los avances de la inteligencia artificial Fue bastante inesperado Porque fue, digamos, el primer sistema de inteligencia artificial que maneja el lenguaje natural De una manera completamente exitosa O sea, nosotros podemos hablar, como hablamos las personas, con Chagipiti Chagipiti nos responde como que fuera una persona, además una persona sumamente instruida Una persona sumamente inteligente, con gran cantidad de datos Y todo lo que hace, digamos, lo hace excelentemente bien Y en cuestión de minutos o segundos Claro Porque es un robot en definitiva Porque si uno le pregunta, y por experiencia Yo se lo contaba antes de iniciar este programa, Fernando Es que uno le pregunta, hazme una carta de amor y se la hace en cuestión de dos minutos Sí, exactamente Eso fue también algo sorprendente Porque eso requiere gran trabajo computacional Pero lo que uno hace con Chagipiti lo hace sumamente rápido Sumamente rápido y bien Y este chat tiene también la capacidad de ejecutar otras tareas que no solamente sean las más simples Claro Digamos que si uno entra a Chagipiti y le dice, como tú dices, hazme una carta de amor Como que fuera una persona de 12 años, un adolescente de 12 años lo va a hacer Y lo va a hacer como lo hiciera él Pero digamos que estas herramientas tienen una utilidad mayor, digamos, en otros campos Por ejemplo, digamos, yo tengo un amigo que es abogado Y le enseñé a usar Chagipiti Entonces él puede hacer escritos con una productividad mucho mayor Ahora, antes él tenía un asistente Ahora él puede hacer, digamos, su trabajo Lo multiplicó por 10 con Chagipiti Porque él le puede dar unas instrucciones a Chagipiti Le da una serie de argumentos O evidencias, digamos, de un caso Y le dice que le arma un escrito Y lo arma Y lo arma bien Como lo armaría un abogado Es más Lo hace con una estructura gramatical Sumamente precisa Sin faltas de ortografía Cero errores Cero errores Y además es imposible detectar que lo haya hecho con una herramienta como Chagipiti Es más, se han hecho muchos experimentos Se le ha dado, digamos, ensayos a escritores y a expertos, digamos, del lenguaje Y no han podido identificar si es que el ensayo ha sido hecho por Chagipiti o por una persona Claro, pero sabemos que ahí hay una computadora, ahí hay un robot que es el que ejecuta todo Definitivamente, está cargado de eso Sí, pero además, digamos, de hecho, lo hace bajo las instrucciones o las ideas que uno le da Que le da al ser humano en este caso Entonces, si uno le da, digamos, instrucciones correctas Le da los impulsos correctos, lo va a hacer sumamente bien Lo va a hacer sumamente bien Ahora, este chat o esta parte del chat de una inteligencia artificial Es tan sorprendente, pero también preocupante Y yo creo que ahí hay que ver, por ejemplo Y usted es un catedrático de la Escuela Politécnica del Litoral Yo soy catedrático ¿Qué hacemos quienes damos clases frente a lo que mañana o pasado un alumno le puede decir Oye, ¿qué es la ONU, por ejemplo? Por citar un ejemplo Y Chagipiti le va a responder en cuestión de segundos Y nadie va a saber si el trabajo lo investigó o no lo investigó el estudiante, ¿verdad? Sí, digamos que todo este avance que ha habido Y que es un avance bastante importante Va a tener, digamos, ventajas y desventajas en todos los sectores En particular en el sector educativo En el ejemplo que tú mencionas Va a tener impactos Es más, dentro del SPOL también estamos preocupados por eso Y hemos hecho algunas mesas de trabajo para ver cómo enfrentamos eso Podemos decir que muchos de los sistemas de evaluación se han caído Los actuales con este sistema Claro, ya no tiene sentido, por ejemplo, evaluar tal vez la realización de un ensayo Porque seguramente la mayor parte del ensayo lo va a hacer el Chagipiti O otras herramientas Entonces, por ejemplo, tal vez haya que cambiar los métodos de evaluación El sistema educativo tiene que reformarse Esa es una urgencia, digamos Por ejemplo, tendremos que dar tal vez más cabida a los debates Entre los estudiantes, a las discusiones en grupo A los exámenes orales también Pero claro, eso involucra, digamos, que tenemos que hacer grandes cambios Claro, no es de la noche a la mañana No es de la noche a la mañana Esto no es que mañana como profesor voy Hoy día no, no, no Hay un proceso porque tampoco podemos ir abruptamente al cambio Claro, pero de hecho, digamos, esto va a... Hay que hacerlo Hay que hacerlo porque los estudiantes ya lo van a usar Ya lo están usando Ya lo están usando Entonces, sí representa, digamos, peligros Pero también hay sus ventajas Primero, habrán... Digamos, es más fácil generar materiales de estudio Materiales de aprendizaje para los estudiantes Incluso materiales personalizados Increíble Sí Ahora, dentro de las ventajas de la inteligencia artificial Y su uso está Lo que usted señalaba, realizar tareas específicas Aumenta la eficiencia La eficiencia, es decir, cero errores Y esas ventajas son buenas en determinado momento, sin duda alguna Pero también la pregunta es ¿Qué capacidad tiene el ser humano para razonar en determinado momento? No importa si es clases o no, sino en cualquier otro aspecto Sí, ese es uno de los peligros que se están analizando Digamos, que el ser humano pierda esa capacidad del pensamiento creativo Exactamente Porque puede ser que comencemos a delegar, digamos, la mayor cantidad del trabajo Que hacemos a este tipo de herramientas Entonces, y también probablemente se pierdan muchas habilidades Por ejemplo, incluso las habilidades de comunicación y de trabajo en grupo Porque básicamente, digamos, una herramienta como esta Es como un asistente sumamente inteligente y capaz Resuelve problemas Que nos resuelve nuestros problemas Nosotros le damos unas ideas, le damos cierto contexto y nos resuelven Ese es un problema que se tiene que resolver O sea, digamos, todo esto va a tener sus ventajas Pero también tiene sus peligros Es como cuando el ser humano, digamos, inventó el fuego Tal vez algunos usaron el fuego para quemar el bosque donde vivían Pero realmente el fuego sí fue uno de los elementos Que desarrollaron a la inteligencia humana El surgimiento de este tipo de herramientas Como Chagipity, VAR, ahí también de Google Hay Firefly también de Adobe Y también Baidu va a sacar ya mismo su inteligencia artificial Basado, que maneja el lenguaje natural Representa, digamos, muchos riesgos Pero también muchas oportunidades para el ser humano Fernando, tengo que ir a la primera pausa comercial Parece mentira, pero el minuto, los minutos se van, ¿no? Pero sí, porque Fernando ha sido muy claro También hay desventajas Y cuando volvamos de la pausa Quisiera analizar las desventajas que pueda tener La inteligencia artificial hoy en día Ya volvemos Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con ¿Hacia dónde vamos? El tema de la inteligencia artificial Nos tiene aquí con nuestro invitado Fernando Sandoya A propósito de las alternativas Que el mundo de la tecnología nos está votando en los últimos tiempos Si antes de ir a la pausa Habíamos señalado de las desventajas Que pueda tener la inteligencia artificial Y se lo voy a preguntar a Fernando Porque mucha gente puede tener acceso a esto Pero también esta inteligencia artificial Puede tener acceso a los datos de uno Puede ser también muy costoso el tema En fin, hay muchas alternativas de desventajas Que hay que tener mucho cuidado, Fernando Sí, justamente hace unos días Hace unas dos semanas Elon Musk, Steve Wozniak Y mil trescientos más líderes Del campo de la tecnología Y de la inteligencia artificial Sacaron una carta pública Donde pedían una moratoria De seis meses ¿Moratoria? Sí, una pausa en el desarrollo De todas estas herramientas De inteligencia artificial Y de su entrenamiento masivo Durante seis meses Para que los países Digamos, creen un marco regulatorio Para su desarrollo O sea, el crecimiento Y el aparecimiento De este tipo de herramientas Fue tan inesperado Que, digamos La sociedad No estaba preparada Para, digamos Algunas consecuencias El piso al ser humano Toda esta situación Entonces, imagínate Elon Musk y mil trescientos Más personalidades Del campo de la tecnología Están pidiendo eso Porque, o sea Chagipiti solo es el inicio Y está en su infancia Además Sí, pues no salió El año pasado Claro Y va mejorando Va mejorando Si nosotros nos sorprendemos Cómo hace las cosas Chagipiti ahora Vamos a ver Qué sucede Dentro de poco tiempo Y los tiempos Se acortan Digamos El desarrollo Es sumamente rápido Y en eso estamos O sea No hay un marco regulatorio Por ejemplo Para el desarrollo de esto Podrían salirse Las cosas de control Estas herramientas De inteligencia artificial Están haciendo muchas cosas Incluso inesperadas Para los propios desarrolladores El año anterior Justamente en julio Del 2022 Black Lemoine Que era uno de los ingenieros Que participaba En el desarrollo De Vardaí Que es la herramienta De Google Similar a Chagipiti Él dijo que Vardaí había Alcanzado conciencia Conciencia Conciencia, sí Increíble Entonces ahí Digamos Google lo que hizo Es suspender El desarrollo de eso Y bueno Y lo sacaron A este ingeniero Lo sacaron del equipo Pero digamos Como Chagipiti Ya sacó su producto Google Sacó una alerta Digamos De que tienen que sacar También ya ellos Porque si no Se van a quedar atrás Eso también es una lucha De estos gigantes De la tecnología Para ver quién Digamos Ocupa mayor espacio Y Vardaí Ya mismo va a salir Y dicen que Vardaí Va a ser muy superior A Chagipiti Increíble ¿Se puede dar un uso Indebido y un abuso De todo esto En determinado momento Como una desventaja Digamos que una De las desventajas La principal desventaja Es la pérdida del empleo Muchas de las actividades Humanas Que ahora digamos Lo desarrollan Las personas Van a ser Desarrolladas Por este tipo De herramientas De una manera Más rápida Más precisa De una mejor manera Pero usted ponía Fernando El de la secretaria De un abogado Simplemente entró Y ya no necesita De la secretaria Para hacer el tema Claro Digamos en un bufé De abogados Participaban muchas personas Que ayudaban A hacer muchos escritos Ahora básicamente Una persona Yo también Yo también Digamos que en mi empresa Nosotros hacemos La implementación De muchos algoritmos Para problemas industriales Entonces El generar código Por ejemplo Computacional También se volvió Una tarea Sumamente más sencilla Yo puedo hacer El código Digamos Con una productividad De cinco por uno Respecto a cuando No existía Digamos Esta herramienta ¿Se puede dar Una falta de responsabilidad De transparencia Como una desventaja También de esto? Claro Tiene que haber Un marco ético ¿Y eso es lo que usted dice Que hay que establecer Claro Hay que establecerlo Y por ejemplo La cuestión de los datos La confidencialidad De los datos Porque todas estas herramientas Funcionan con datos Son entrenadas con datos Entonces ahí hay El peligro del sesgo También Porque ¿Cómo O sea Que datos Les metemos Ahí O sea Podría ser Que estos algoritmos Sesguen También Su análisis Y sus decisiones En base a los datos Que nosotros Les estamos nutriendo La inteligencia artificial Se la puede utilizar Como una cuestión Muy maliciosa En determinado momento Claro Digamos que hay Muchos escenarios Podríamos llegar A un futuro Digamos Brillante Como por ejemplo En la serie De Star Trek Donde la La humanidad Ya está yendo Hacia las estrellas Y está sumamente avanzada O podríamos ir A un futuro distópico Como Mad Max Donde digamos Hay mucho caos En la sociedad O sea El futuro Es en ese sentido Incierto De acuerdo a cómo Esto vaya a desarrollarse Y cómo lo va a usar La humanidad Ciberataque Ciberataque Fernando Por supuesto Digamos que Una de las De los grandes También desafíos Es cómo poder Garantizar Digamos La seguridad Informática Probablemente Con las herramientas Estas que están apareciendo También va a ser Más fácil Romper ciertas Seguridades Claves Passwords Etcétera La piratería informática Sí Entonces digamos Que ahí también Tiene que haber Un trabajo De la inteligencia artificial Para contrarrestar eso Hay muchos peligros Pero digamos Que la urgencia Es estos marcos Regulatorios Garantizar Que estas herramientas Se están usando De manera ética Y responsable Garantizar también A las personas O sea Su trabajo Hay muchas perspectivas De que se van a perder Muchos empleos Ya no van a ser necesarios Probablemente Entonces tenemos que Reeducar Digamos a las personas O tenemos que Que también reformar Nuestros sistemas educativos Para que digamos Las carreras Que nosotros Estamos ofreciendo Sean realmente Pertinentes Con ese futuro Que nos presenta Este tipo de herramientas Hay quienes sostienen Que no es tal El perder el empleo Por así decirlo Porque Se hablaba también En su momento Cuando vino La revolución industrial Y dijeron Bueno aquí se acababa El ser humano Todo era industrial Y esto no puede ser Algo similar O realmente El ser humano Perdería su empleo Como tal Digamos que Tiene que transformarse Muchas de las actividades Que hacemos ahora Nosotros Las van a hacer Las computadoras Eso es algo real Pero aparecerán Digamos nuestros campos Por ejemplo Justamente el campo De las ciencias De la computación Va a enriquecerse También profesiones Que necesitan De mucho pensamiento Digamos Creativo Van todavía A subsistir Pero Va a ser un proceso Digamos Van a haber Algunos empleos Que se van a perder En el corto tiempo Otros en el mediano plazo Y otros en el largo plazo El sistema educativo Tiene que estar Digamos Adaptándose a eso Y tiene que ser Incluso predecir eso Para adelantarse A los cambios A la tecnología Claro Porque digamos Una universidad Forma a una persona Pero esa persona Sale luego de 5 o 6 años De la universidad Y ya queda atrasado Claro Tal vez luego de 5 o 6 años Eso ya está atrasado Entonces todo está Digamos Renovándose De manera vertiginosa El ser humano Y nuestras instituciones Tienen que responder Cada vez más rápido A esos cambios No tienen que ser lentas Claro Porque antes digamos En una universidad Los cambios eran lentos Y también tenía Una estructura lenta Para adaptarse a esos cambios Cambiaba Pero de una manera muy lenta Ahora tienen que ser Más rápido las cosas Ahora si ponemos En la balanza Estimado Fernando Las ventajas Y las desventajas ¿Con cuál se queda usted? Bueno siempre me quedaré Con las ventajas Porque en todo cambio Digamos Disruptivo Que ha tenido la humanidad Siempre ha habido Más ventajas Que desventajas De hecho ahora vivimos Digamos mejor Que vivimos antes Eso es lo que yo creo Y claro Digamos Si nosotros Utilizamos estas herramientas Para tomar mejores decisiones Para optimizar El uso de los recursos De hecho eso va a ser En general Un bien para la humanidad Pero tenemos que crear Digamos ese entorno Para que esto sea bien utilizado También tenemos que garantizar Que no nos quedemos retrasados Tecnológicamente Porque también puede ser Que se aumente La brecha tecnológica Entre los países Por ejemplo Latinoamérica Y los países ricos Entonces eso tiene que garantizarse No podemos ocultarnos De la tecnología Tenemos que Nosotros más bien Asumir como países Las nuevas herramientas Asumir esos retos Enfrentarlos Y realmente Aprovecharlos Voy a hacer otra pausa Comercial Enseguida Regresamos Estamos dialogando Con Fernando Sandoya Catedrático del SPOL Y también un consultor A propósito De este tema De la inteligencia artificial Regresamos enseguida Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? ¡Gracias! 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 Continuamos con ¿Hacia dónde vamos? Seguimos en este diálogo Sobre la inteligencia artificial Nos quedan pocos minutos Y le voy a hacer Tres o cuatro preguntas Muy puntuales A nuestro invitado Fernando Sandoya La primera es ¿Cómo clasificamos A la inteligencia artificial? La clasificamos Digamos en este momento Como un gran cambio Tecnológico Que ha tenido La humanidad ¿Cómo es la relación De las personas Con la inteligencia artificial Hoy en día? Esa es una relación Digamos que va a hacerse Cada vez se hace De manera más natural Porque cuando conversamos Antes había unas herramientas Pero la comunicación Era dificultosa Ahora estas herramientas Manejan también El lenguaje natural Que es como que Conversemos con una persona Y esa conversación Va a hacerse incluso Más rica Conforme estas herramientas Van a perfeccionarse ¿Cómo impacta La inteligencia artificial En la sociedad del presente? Tiene impactos positivos Y impactos negativos Entonces Nosotros tenemos que Regular esto Hacer ciertas Ciertas normas Para que Esos impactos positivos Sean los que Prevalezcan ¿Y en qué grado De evolución Está la inteligencia artificial? Ya La inteligencia artificial En este momento Digamos está En En una fase Todavía De desarrollo Digamos que está En la infancia Porque Está en la infancia Pero nos está ganando A los seres Claro Ya nos gana Pero Hay un término Que se maneja Digamos en este campo Que es la inteligencia Artificial general O la inteligencia Artificial fuerte Digamos Todo esto Busca converger Hacia eso Cuando ya estemos Digamos en la era De la inteligencia Artificial general Ya digamos Las máquinas realmente Actúan como las personas Ahora todavía Digamos Tienen ciertas restricciones Hacen cosas concretas Para las cuales Fueron entrenadas Entonces eso se llama Inteligencia artificial Simplemente Pero esto va a ir Hacia la inteligencia Artificial general Muchos dicen que Después de unos 10 años Dentro de 20 años Ya vamos a tener Inteligencia artificial general Ahora es necesario Que más personas Estudien Esta carrera No sé Si llamarlo carrera O materia De la inteligencia artificial O sea Tienen que implementar Ese planes de estudio Que se acoplen A la Digamos A este A este nuevo tipo De herramientas Incluso que nos permitan Generar más inteligencia artificial Tienen que aparecer Nuevas carreras En estos momentos Las carreras de ciencias De la computación Y de matemáticas Son las que están Digamos Más ligadas Y probablemente Hay muchos cursos Aislados Que están ofreciéndose En línea En plataformas Como Coursera Y Diex Etcétera Y mucha gente Y mucha gente Está digamos Armándose En su currículum Tomando esos cursos Para perfeccionarse Fernando Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Esta noche Por habernos ampliado Un poco más De este tema De la inteligencia artificial Muchas gracias Muchas gracias Javier El tema es muy interesante Nos quedaríamos aquí Espero que todos Los que han visto Este programa Usen Chagipiti Y prueben Para ver Justamente Cómo es esto De extraordinario Gracias Fernando Sandoya Con nosotros Lo cierto es Que en la sociedad Dentro de las ciencias De la computación La de la inteligencia artificial Es una de las áreas Que causa Mayor expectación Puesto que se encuentra En diferentes campos Del saber Y nos aporta Soluciones Para múltiples aspectos De nuestra vida Cotidiana Sin embargo También tiene Sus limitaciones Y riesgos Como el desempleo La destrucción O la falta de eficacia Para realizar tareas humanas Cerramos aquí Esta entrega De hacia donde vamos Con la inteligencia artificial Que tengan buenas noches Telerama Noticias Presentó Hacia donde vamos 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 Hacia donde vamos